mi ley apoyo o rechazo a sus declaraciones por maría cristina y sasa este fin de semana apareció en la red es un fragmento de una entrevista de ángela patricia llaniot al presidente mi ley de argentina donde éste lanzó una lapiaria frase su opinión frente al presidente colombia es un comunista asesino que está hundiendo a colombia al ver las reacciones frente a esta declaración me llamaron la atención la de varios ciudadanos y políticos que son reconocidos opositores al gobierno y a petro pero se indignaron por las palabras emitidas por javier mi ley pidieron respeto rodear instituciones altura la reacción de estas personas fue la que me animo a escribir hoy primero quiero analizar brevemente si son verdad o mentira las palabras de mi ley detector petro está hundiendo a colombia veredicto definitivamente es cierto no necesita explicación lo vemos todos los días asesino veredicto impreciso petro es el sonar más contra los colombianos decidió unirse a la guerrilla del m19 en 1977 a sabiendas de que esta organización asesinaba en 1976 esta guerrilla asesinó al líder sindicalista negro josé raquel mercado permaneció en el m19 14 años durante los cuales el grupo terrorista asesinó secuestró extorsionó hizo tomas asaltó el palacio de justicia a la embajada de república dominicana etcétera en entrevista con caracol gustavo petro relata el genio de la operación militar de la toma del palacio se debe a luis otero el responsable político era álvaro fallar quien tomó la decisión de hacer la toma el ejército entendió que estábamos lo suficientemente armados para resistir una arremetida de la infantería otro actor intelectual de la toma fue iván marino espina padre del exalcalde de cali jorge iván espino aunque es bien sabido que gustavo petro no participó en la toma pues estaba detenido por porte ilegal de armas casi dos semanas antes de la toma lo detuvieron por porte ilegal de armas cartuchos seis bombas de fabricación casera y documentos de interés para la inteligencia militar esto no quiere decir que no conociera los planes e incluso es posible que las armas que le incautaron fueran a ser usadas para esta toma por otro lado está la presunta relación del m19 con las verdaderas mafias las que tanto menciona petro en su diatriba discursiva una de las tesis más acogidas es que la toma al palacio fue financiada por el cartel de medellín para presionar al gobierno para que renunciar a la extradición de colombianos a eeuu y se quemaron los expedientes de los extraditables algo que fortalece esta tesis es que el día del asalto la única sala que sesionaba era la constitucional y el tema era precisamente la ley aprobatoria del tratado de extradición además los extraditables llevaban meses amenazando de muerte a los magistrados petro tenía cercanía con el último comandante del m19 carlos pizarro éste lo llevó a reunión para negociaciones de paz en 1989 petro permaneció en las montañas del cauca donde estaba el campamento madre de este grupo guerrillero en conclusión como no tengo acceso a pruebas de que petro personalmente haya asesinado o haya sido el autor intelectual de algún asesinato lo que se puede decir de él con certeza es que fue un guerrillero activo durante 14 años 1977 1991 que estaba de acuerdo con el actual delictivo de un grupo terrorista y definitivamente no era el de los tintos lo que lo hace como mínimo cómplice y que a diferencia de varios de sus compañeros siguió con un actuar errático y la promoción de ideas nefastas comunista veredicto parcialmente cierto depende de que tan puristas seamos el m19 no era un grupo marxista leninista los representantes del ala socialista de la anapos son quienes conformaron al m19 en los años 70 sus principales elementos ideológicos estaban relacionados al bolivarismo gaitanismo nacionalismo socialismo y gevarismo el m19 promovía el nacionalismo y el socialismo democrático ya hablando propiamente del presidente colombiano muchas de sus ideas y acciones pueden ser más cercanas al nacionalsocialismo que promulgaban los nazis el presidente es experto en ver la paja en el lobo ajeno pero no la viga en el propio acusa a todos de fascistas pero su discurso tiene tantas coincidencias con estas corrientes petro para tratar de desmarcarse de ser un comunista como lo dijo mi ley mencionó en un discurso este fin de semana nos atacan de ser comunistas socialistas socialismo es el modo de producir en el cual el estado es el dueño de los medios de producción pues eso no es lo que estamos buscando nosotros queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo no el estado presidente no aclare que oscurece es el nacionalsocialismo los medios de producción son de propiedad colectiva ya sea por control estatal o propiedad comunal que es lo que usted está proponiendo además hay un alto control estatal en la actividad económica pues es el estado el que está determinando quiénes son los dueños y no el ejercicio del libre mercado el gobierno petro al igual que los nacionalsocialistas de la alemania nazi bus promueve mucho intervencionismo del estado las decisiones económicas de las empresas y el control estatal sobre la economía incluso sobre los fondos de pensiones involucrarse en las relaciones patronales la obsesión por controlar todo dentro del estado nada fuera de éste la condescendencia y la promesa a organizaciones criminales para ser apoyado por estas en diferentes territorios del país esto me recuerda a las camisas para las nazis y a los colectivos chavistas la promoción de la ideología a través de las escuelas el deseo de censurar a medios de comunicación el uso de propaganda falsa y difamatoria al estilo de jefe de propaganda nazi covers durante su campaña a la presidencia el ataque sistemático en redes al pueblo judío por defenderse y sin solidarizarse por los ataques de jamás siempre del lado del terrorismo por eso digo que hay diferencia de sus ex compañeros no dejo de militar como guerrillero de corazón el gobierno petro no hizo ningún pronunciamiento en contra del plan imperialista expansionista de venezuela de invadir guyana tampoco sobre la inhabilitación a la candidata maría colina machado sin lugar a dudas hitler debe aprobar lo desde el infierno al igual que los comunistas promueve la lucha de clases explotador explotado es admirador de allende castro y chávez petro fue asesor de chávez en la destrucción de la venezuela del exprópese en entrevista con la revista dinero del 27 de junio de 2003 lo constata el mismo petro dice ser uno de sus más cercanos asesores en el nuevo modelo que se está gestando en venezuela estamos en una etapa de transición de un modelo neoliberal a otro que yo bautizaría como neopopulismo algunos consejos entregar tierras a 100.000 familias solo manejo público de pensión salud y control público al petróleo deberíamos rodear al presidente petro y a las institucionalidad que representa en términos generales no estoy de acuerdo con el show populista de camorras en equis entre jefes de estado si manejo adecuado relaciones diplomáticas esas sencillas quitan altura al debate dicho lo anterior enfatizo petro comenzó con el irrespeto vía redes a referirse a mi ley como regreso de la barbarie de pinochet y de viena también lo comparó con gilbert cuando mi ley escribió en su cuenta el socialismo es basura petro trata a sus opositores contradictores ligeramente como fascistas señalando con su dedo inquisidor en equis el presidente ha peleado por redes con perú ecuador chile el salvador eeuu israel etcétera y ha comparado con que los llamados de alguna forma fascista uribe duque carlos volmes trump canal capital darío acevedo bolsonaro alejandro doñez claudia lópez fernando london luigi echeverry marta lucia ramírez paulo alguien alfredo rangel etcétera critican las políticas del gobierno bukele comparándolas con adivinaron régimen nazi petro estaba pasado de que alguien lo pusiera en su lugar el primero que no respeta la institucionalidad y la dignidad del cargo presidencial es el mismo como por ejemplo cuando escriben coherencias en x no sabemos bajo el efecto de que como opositora al desastre que causa el gobierno petro aunque no estoy de acuerdo con las formas no voy a salir públicamente a respaldar a posar de buenista y a pedir un respeto que este señor pendenciero no da ni a sus contrincantes ni a los colombianos no lo voy a rodear y no le serviré de idiota útil para que hacerles favores bajo una postiza indignación es una reacción que él se ha buscado simplemente observo además a gustavo francisco ya le salieron a defender sus amigos rafael correa y alberto fernández mi ley no atacó la institucionalidad colombiana ni insultó a los colombianos con nombre propio hablo de petro como persona no lo siento como una afrenta contra la dignidad del país más bien celebro que desde afuera ponga los ojos sobre lo que sucede en colombia y la destrucción a la que quiere someter petro yo despiendo la institucionalidad de mi país la propiedad privada el orden el libre mercado la vida y los derechos fundamentales a la salud a la seguridad todos amenazados por el actual gobierno mejor rodeemos las instituciones y protejamos las de personajes peligrosos como petro quien busca socavarlas desde adentro en vez de estarnos sumando a las olas inútiles de indignación pasajera para posar de justos